Yo soy Paula y yo soy Lucía y somos Tremola Teatro. Pues sobre todo, yo creo, por trabajadoras y por muy cabezotas. Y muy pesadas. Muy pesadas también. Sí, con la gente que nos rodea y sí, intentamos estar ahí muy activas y luchando mucho. Y es como que sí, cuando se nos mete algo en la cabeza, tenemos que ir a hacerlo sí o sí, sí o sí. Mira que nuestra familia sobre todo nos dice, pero parad un poco, dosificad. Y no, hasta que no lo tenemos, pues no paramos. Bueno, pues es una buena pregunta, la verdad. En base a la compañía, pues también dentro de lo que cabe, las dos somos muy trabajadoras. Yo igual soy un poco más vaga que Paula, me cuesta un poco más. Le gusta daros vida, es personal. Sí, me gusta. Pero bueno, que nos gusta la verdad... Al fin y al cabo, yo como persona, en estos dos años que llevamos como compañía, me defino como con la compañía. O sea, como que en estos dos años que llevamos con el proyecto, mi yo es la compañía. Así que... Y es la de las ideas caras. Sí. Siempre quiere poner telas y cosas y es como, no hay dinero, Lucía. Tengo como mucha visión, ¿no? Para hacer formato a lo grande. Me encantaría en un futuro, pues llegar, pues eso, hacer como montajes como muchísimo más grandes. Entonces, sí, supongo que me definiría como eso, como una de las partes trabajadoras también y un poco más soñadora, por así decirlo. Paula me pone un poco más los pies en la tierra. Pues yo, dentro de la compañía, soy como la práctica, la que ella se encarga de las cosas divertidas, de las redes sociales y todo lo guay. Y yo, pues, de las cosas no tan divertidas. Y luego, soy un poco mandona. O sea, lo intento controlar, pero de las dos, tengo como las ideas muy claras y tengo una personalidad muy fuerte. Lucía es más maja, en sentido y más paciente. Yo tengo una personalidad más fuerte. Entonces, yo creo que también por eso nos complementamos guay. Porque, pues, sí. Lucía es así. A ver, para empezar. Ninguna, ni bebe ni fuma. O sea, pero nada de, ni una cerveza. No. Intentamos llevar, bueno, esto es un poco friki, pero, alimentación real food, no comer ultraprocesados. Yo, porque tengo problemas digestivos, es hace cinco años. Y Lu, pues, porque también le gusta. Sí, o sea, bueno, intentamos más o menos, cuando estamos siempre en momentos de estrés, pues sí que pecamos un poco más. Sí, pero intentamos. Con unas patatas fritas un tal, pero... Sí, intentamos, la verdad, la alimentación, pues, llevarla bastante saludable. También no... Yo soy vegetariana. Yo también. Yo soy vegetariana. Y en ese aspecto, pues, intentamos, pues, la alimentación cuidarla. Y, aunque no sea hacer ejercicio todos los días, pues, movernos un poco, caminar o... Sí. Tenemos ahí las pulseras de movimiento, las dos, entonces nos encanta hacer pasos, que decimos, en vez de ir a pasear, nos encanta hacer pasos, e intentamos caminar 10.000, 15.000 pasos diarios para tener una vida activa. Y luego, aparte, siempre hemos ejercicios de fuerza, siempre que podemos, porque también montar esterografía, cargar la furgoneta, descargar, necesita de... Necesitas un fondo, en realidad, para ser actor o actriz, que fue también un poco lo que nos enseñaron cuando estudiamos arte dramático, que todos los días, pues, estábamos también trabajando en nuestro cuerpo, porque, al fin y al cabo, un intérprete es todo. Sí. Y al final, pues, todo. Es necesario. También, si quieres una persona creativa, tienes que ser una persona sana y tener, pues, dormir bien por las noches, tener una vida equilibrada, saludable con tus horarios, ya que, pues, es eso, también viajamos muchísimo y el fin de semana suele ser bastante descontrolado, pues, el resto del tiempo intentas tener unas rutinas y, aunque no tengas tu horario, a lo mejor, fijo de trabajo, nos lo marcamos igualmente. No es, solo trabajamos los fines de semana. También tenemos nuestras ocho horas o seis horas o cuatro horas o lo que tú te plantes en tu día, pues, nos sentamos y nos tenemos nuestro momento de trabajar. Eso creemos que es muy importante para, pues, estar equilibradas. Pues, a ver, yo fui de telapia durante dos años, por ejemplo, porque también nos pasa, bueno, no quiero generalizar, pero sí que es cierto que los artistas solemos ser muy pasionales y es algo muy positivo, porque nos hace personas muy creativas y con muchísimas ganas, pues, de explorar sentimientos nuevos, pero también si no eres capaz de controlar tus emociones, hace que a lo mejor sea perjudicial para ti. Entonces, yo creo que saber usar de una forma que seas muy emocional y saber usarlo a tu favor y no en tu contra es algo muy importante. Entonces, en mi caso, yo sí que era bastante descontrolada, entonces, pues, he ido a terapia, ahora ya no, hace, pues, hace dos años que no voy, pero me ayudó muchísimo a tener un control emocional sobre mí y eso ha hecho, pues, que eso, creo que sigo siendo creativa e igual de pasional, pero puedo ser capaz de medirlo. Claro, que no se magnifica tanto, pues, pequeñas circunstancias que nos puedan surgir en la vida. Y luego, a mayores, aparte de la compañía y de ser socias, somos amigas, que esto también nos ayuda muchísimo a nivel emocional, que sabemos que, aparte de problemas que podamos tener por trabajo o por lo que sea, ella me va a apoyar y yo la voy a apoyar. Entonces, también es una parte muy fundamental para mantenernos sanitas. Y luego también, otra cosa que, aparte de esto, porque también es algo muy bueno, pero también puede llegar hasta un punto ser perjudicial de que todos tus amigos o amigas sean artistas. También intentar tener amigos de fuera del sector. A mí ha ayudado muchísimo para desconectar, porque el problema que tiene nuestra profesión es que nuestro trabajo es el ocio de la gente, normalmente. Entonces llega un punto en que no sabes desconectar, porque cuando estás en ocio, pues, vas al teatro o ves películas o ves series y todo está relacionado a tu trabajo. Entonces, pues, tener algún amigo ingeniero, economista o sanitario, en este caso, pues, te ayuda también un poco a irte a otro lugar. A ver, nosotras, mira, cuando empezamos, de verdad, yo me acuerdo que empezamos haciendo, pues, microteatro, ¿no? Porque como no sabíamos cómo íbamos a ser trabajando juntas, cómo íbamos a llevar todo esto, la primera vez que una sala nos quiso con un microteatro, vamos y lo celebramos. O sea, no preguntábamos ni cuánto íbamos a cobrar ni nada. No, todo igual. Nos toba ya todo igual. Nos toba ya todo igual. Somos actrices, sí. No, lo celebramos todo. Sí. Por todo nos alegramos, todo es un... Aunque sea, aunque a lo mejor a la pista de fuera es una gran tontería, como me he comprado una caja nueva para los instrumentos. Es lo mejor que nos ha pasado, el shooting de la caja porque es maravillosa, lo probamos y de hacer, o sea, fiestas también. O sea, sí. Creo que también eso es algo importante, sobre todo en una compañía que está empezando, que de repente no son avances enormes, pero cada cosa pequeñita que vayáis consiguiendo juntas como equipo, en nuestro caso, que somos las dos, pues todo debería celebrarse, porque es algo positivo. Bueno, pues ahí es que es como que ambas, como que nos intentamos formar o hacer otras cosas aparte del teatro, pero que nos pueden servir para el teatro. Por ejemplo, pues yo también recientemente estaba yendo a clases de circo para hacer acrobacias aéreas porque me gustan. También iba a clases de danza y también estoy estudiando lengua de signos, porque sé que es algo que es aparte del teatro, pero que me pueden dar mucha riqueza también a nivel interpretativo. Sí, porque, bueno, es que para un poco unir a lo mismo. Sí, también. O sea, nuestra forma de entender el teatro es el teatro como forma de inclusión social. Nos gustaría llegar a un teatro inclusivo, que sea para todos y para todas, y pues eso, ella a nivel lengua de signos, y yo para entender más esto, lo que es la inclusión, estoy estudiando la carrera de educación social. Ya estoy terminando y fue todo paralelo. Y de hecho es curioso porque mucha gente o me manda ofertas de trabajo para ser educadora social, o incluso en sitios donde hago las prácticas me hablan de, bueno, manda el currículum, y es como, es que no quiero ser educadora social, quiero que el teatro cambie el mundo, y lo quiero hacer solamente desde esta rama, y creo que encima es desde un escenario donde es la forma de hacerlo. Y luego, paralelo a esto, hemos estudiado la carrera de arte dramático, y cosas pues que a lo mejor la carrera no nos ha conseguido que hayamos tenido del todo, lo que sea, pues hay una obra en la que hago malabares, pues me he tenido que formar para malabares, o esto, en canto, hacemos canciones, no somos cantantes, aunque hayamos estudiado canto en la universidad. Entonces pues hemos hablado con una profesora de canto para que nos dé unas sesiones, pues para dentro de que somos actrices, cantar lo más afinado y mejor posible. Nada, o sea, es muy triste decirlo así. Entendemos, digo, ya lo en plural porque sé que Lu es igual que yo. Yo soy un desastre. Vale, pues es estafable. Yo soy muy estafable, o sea que no le doy un valor al dinero, porque no... Esto no lo deberíamos decir porque es malo, es malo, o sea, sabemos que es malo. De hecho, es malo, pero no somos nada materialistas. Creemos que el dinero es una forma que necesitamos para vivir y lo entendemos de verdad, pero no nos parece importante. Lo importante es otra cosa, o sea, si pudiéramos vivir a base de truque, yo creo, seríamos... Yo estaría contenta, sí. No, entendemos que tenemos que ganar dinero para poder hacer obras mejores y para poder llegar a más gente, pero es como una forma de hacerlo. No entendemos nada de esto por el dinero. Bueno, y ella es estafable. Sí, sí. No me está a probar la vida. No, es que ahora mismo no sé... Es que supongo que ese tipo de acepción pues que va cambiando según la vida también. Por ejemplo, yo creo que mi perspectiva de la vida era muy diferente antes del COVID a como es ahora. Bueno, para mí la vida es que es como un poco... Yo el otro día vi una cosa en Instagram, di tú ahí mis grandes referentes, ¿no? Pero que decía, es como, ser feliz tendría que ser una decisión. Y yo creo que me he planteado un poco esto a nivel vital. Es como, no hay una opción de la no felicidad, de hecho, pues dices de la cuarentena que te ha cambiado. Sí, pero yo es como, todo lo que me pase en la vida lo voy a transformar en algo positivo. Para mí yo creo que todo lo veo, como que todo el mundo es bueno, todo está bien y yo como que no quiero que la vida pase por mí. Quiero yo pasar por la vida y dejar huella en ella. No de una forma y a lo mejor súper yo soy... No, no tiene nada que ver con eso, sino con que mi vida sea importante. Para mi mejor amiga y mi socia, para mis padres, para el niño o la niña que ha sido la primera vez que ha ido al teatro. Y que a lo mejor en un futuro, ya no que quiera ser actor, pero que se interese por la cultura, gracias a haber visto en, pues quién soy, una obra de un pajarito que hacía Pío Pío, quiero dejar huella y que el hecho de que mi padre y mi madre hayan decidido tenerme, sea importante para alguien. Y ya está, no pido más. Y ahora toca a ti. Yo estoy un poco más negativa en ese aspecto, la verdad. O sea, siendo realistas, para mí, pues la vida era dedicarme a esto. Y es algo, pues que llevamos dos años dedicándonos a esto. Y ahora, pues por ejemplo, el hecho de que haber tenido un parón de seis meses, más luego seguir dándonos de bruces contra una pared, porque es así, porque quieres hacer cosas, pero por la situación sanitaria no se puede, intentas por otro lado y tampoco se puede. Entonces, para mí ahora, la vida es resistir. Para mí ahora. Yo, a nivel general, a día de hoy, lo que más deseo es recuperar el control de mi vida, porque por este rollo de mi personalidad, que soy bastante echada para adelante y tal, gracias a Dios, de esto que tú eres pequeño y dices, con diez años, ¡ay, en el futuro sería! Y en el futuro no te ves así. Yo tengo la inmensa suerte de verme y ser exactamente como quería ser. Y estoy ultra orgullosa y si diera para atrás diez años y tuviera dieciséis años, ahora mismo sería exactamente igual. Pero, por circunstancias externas a mí, ajenas, he perdido el control de mi vida. He tenido que irme de vivir de la ciudad donde quería estar, he tenido que no poder trabajar lo que me quiero dedicar, pues ver como la crisis que hay, bueno, pues todo lo que ya sabemos. Sabemos, entonces creo que he perdido el control de mi vida. Pero, aparte de eso, si vamos solamente a lo laboral, que también es un poco aquí lo que estamos hablando, sería poder vivir del teatro. Pero vivir dignamente y con calidad. Porque justo el otro día, no sé qué le dije a Luce de mil euros, y me dice, ese es mi sueño, cobrar mil euros. Y le digo, madre mía, ¿sabes? Que sea tu sueño... No, vivir de calidad, no te digo ser rica, pero con una estabilidad y una tranquilidad y poder vivir bien del teatro, sin preocupaciones. Sí, a mí, la verdad, el cuerpo y la mente me piden un poco de paz, un poco de calma, de que se regule la situación para nosotras poder seguir como estábamos avanzando antes. O sea, que no pido tampoco un crecimiento brutal, sino seguir como estábamos avanzando antes, pues poquito a poquito, siguiendo nuestro camino y contentas con lo que estábamos haciendo. Pues yo creo que estancarse. Estancarse y dejar un poco, pues, que la situación nos coma a nosotras y decir, ya está, no merece la pena, el COVID está atacando a todos los sectores y a la cultura un montón y dejar de seguir intentándolo, para mí es lo que no tenemos que hacer. Y yo también a eso sumo competir. Creo que la sociedad en la que vivimos es ultracompetitiva, desde el colegio nos están enseñando la competitividad, ser el mejor, a ganar tú para que pierda otro. Y creo que eso es algo que está súper en contra de Trémola y de nosotras particularmente. Yo lo haría todo, o sea, colaborar, ayudar y creo que entre todos y todas vamos a conseguir que esto salga adelante. Pero claro, apoyándonos. No porque me vaya a mí mejor, pues vaya fastidio a otra compañía. Prefiero tener menos público yo y que ella, esa otra compañía, pueda subsistir, a no. Sí, es que al fin y al cabo somos un sector un poco minoritario, si no nos apoyamos entre nosotros, ¿qué lo va a hacer? Y que el teatro es comunidad, o sea, es que no lo concibe de otra forma. Esto va un poco en contra, yo, de lo que dije antes. Para mí, o sea, para mí mi regla es ser la mejor. Pero, por eso digo, o sea, con matiz, no ser la mejor comparándome con nadie. Ser la mejor de lo que yo pienso que es ser la mejor. Mi regla es, primero, yo si salgo, bueno, encima de un escenario o en cualquier ámbito de mi vida, yo quiero estar orgullosa de lo que estoy haciendo. Yo nunca recomendaría algo o no haría algo de lo que yo después no pueda defender o yo no pueda... Pues si alguien me critica algo, yo lo asumo. Que lo haga como una crítica constructiva. No que diga esta persona, diga, es que tiene razón, vaya bazofia he hecho o he ido en contra de unos valores o no. Yo creo que... Tengo que estar orgullosa de quién soy y de hacerlo. Si no, no lo hago. Para mí es eso. Yo la verdad creo que no me he marcado ninguna regla así como esto, pero sí que me gustaría pues un poco ganar un poco más de confianza en mí misma y pues esas cosas. Pero no considero que me haya marcado una regla como muy clara. ¿Qué haces la conexión? Aquí. Hay el crecimiento, también lo veo bastante fundamental. Conexión, crecimiento... La certeza, también... Vale. La de entre las primeras. Sí, ya no estamos pensando lo mismo. No. No, no. Qué pocas y piensas que te amigas. La mía, la primera, la variedad. Creo que en la variedad está la riqueza. La segunda, la conexión. Lo veo fundamental, no solo a nivel teatral, sino en todos los ámbitos de la vida. Estar conectada contigo, con los demás y con todo. Con la naturaleza. Y luego la contribución. Pues eso de que... Un poco siguiendo mi meta. Yo voy a hablar de algo malo. Mira lo que te voy a decir, ¿eh? O sea, así a lo loco. Cuéntame. Porque cuando fuimos... Bueno, Lucía y yo cuando empezamos a ser compañía fue porque ganamos, quedamos segundas, en un premio de Juventud de Crea. Creo que lo he denominado a Juventud Crea o algo. No, no, es a nivel gallego, sí. No, hay otros en otras partes de España. No sé si es Juventud Crea o las personas jóvenes crean o algo así. Y es como un certamen de teatro. Entonces, bueno, quien gana le dan un dinero. Entonces, gracias a eso, pues pudimos hacernos autónomas. Y yo me di cuenta ahí de lo que el teatro era al principio y era después. O sea, esto que me acabas de preguntar. Porque yo cuando empecé a hacer teatro, que empecé haciendo El Mago de Oz con 10 años, se hacía de Dorothy, la pequeña y dulce. Y era juego, era diversión, era estar aquí ahora. Pero aquí ahora de verdad. Sin pensar en herramientas, en técnicas, en no sé qué. Ahora sí que es cierto que creo que a raíz de hacer nuestra compañía sí que lo he recuperado un poco o intento porque somos absolutamente libres. Hacemos lo que queremos, actuamos donde queremos, cuando queremos, con el texto que queremos. Pero yo en el Juventud yendo vi a una compañía que era amateur y que iban haciendo teatro aficionado, 25 años, y estaban súper contentos, comiendo todos juntos. Y Lucía y yo súper introspectivas, conectándonos. También es cierto que nuestra obra era muy dramática. Ya, pero ¿cuánto tiempo antes estuvimos? Ya, ya, ya. O sea, llevábamos 7 horas. Yo me acuerdo de su madre que entró. Yo, ¿por qué entra su madre? Si estoy aquí yo, mi concentración absoluta. Y el teatro no es eso. Que sí un rato. Que sí hay que tomárselo en serio y tienes algo importante. Pero no puedes perder esa visión del juego, de pues eso, de aquí a ahora y que al final es algo positivo. Aunque hagas drama, tienes que hacerlo sintiendo placer. No puede ser algo tan perjudicial para ti. Y creo que también el hecho de volverme profesional ha hecho que me olvidara un poco de esto, de la parte más personal y de satisfacción. Que estoy intentando volver a ello. Pero sí que es cierto que ahora, pues... Yo antes venía, como voy a actuar, ahora es... Carlos, ¿cuánta gente viene del público? Ay, que llueve, que no llueva. Ay, no... Porque tenemos muchas preocupaciones en la cabeza. Que yo creo que al fin y al cabo es algo que pasa... Pero yo creo que en todas las profesiones. Que en realidad cuando profesionalizas algo, lo haces como tu forma de vida, te pierde un poco esa cosa de juego. Pero debería tenerla. Debería tenerla. Yo esto anoto de... Yo no lo hago, pero... Consejos para los demás tengo. No os olvidéis de lo importante de qué es el teatro. Y que os tiene que hacer felices. Que es algo... Pues eso. ¿Qué quieres sumar algo? No, quiero decir, para mí también ha pasado como... Muchos puntos de cuando empecé que era, pues... Por apuntarme a algo para ver qué es esto. Y me gustó y dije, pues me quiero dedicar a ello. Y me sentía como la mejor. Porque de todos mis amigos yo era la que hacía teatro. Entonces, era la mejor que hacía teatro del mundo. Porque como mis amigos no lo hacían y yo sí. Y luego, claro, vas a la carrera. Conoces a más personas que tienen esa misma pasión. Y personas que serán mejores que tú, seguramente. Entonces, ahí pues como que... La verdad, la carrera me hice un poco más pequeñita. Y para mí sí que es cierto que tenemos muchísimas preocupaciones en la cabeza ahora mismo. Porque no es solo que nos vengamos aquí a actuar a las doce de la mañana, hagamos la obra y nos vayamos para casa. Tenemos luego que gestionar también un montón de historias. Pero para mí sí que ha ganado el lúdica. De decir, me siento, mi propia jefa, autónoma y contenta del teatro que estamos ofreciendo al fin y al cabo. Porque es algo que sí que nos motiva. Entonces, para mí ha vuelto a ganar... No sé, el sentirme libre. Ha ganado eso otra vez. Que en la carrera igual me sentía un poco más. A ver, es que en realidad nosotras por el tipo de... Quiero decir, que en bebés no estamos tampoco con tecnologías. Sí que hay, por ejemplo, ahora mismo propuestas teatrales que van a base de realidad virtual. Nosotras no hemos tocado eso. Sí que creo que pueden ir muy a favor, dependiendo de la propuesta. Sí, en las de adultos, por ejemplo, sí que queremos botar un proyector. Pero yo, más que a lo mejor nosotras, dentro de escena, más bien fuera de escena, sí que nos ha beneficiado. Porque al final las compañías pequeñas, o que están empezando, o que son solo dos personas, y no son grandes musicales de gran vía, que pueden dedicarse a poner en el metro de Madrid un gran cartel, sí que es cierto que el boca a boca, las redes sociales, o algunas plataformas de venta de entradas, hacen... Sí, nos han ayudado. Nos han ayudado. O sea, realmente, nos ha salido trabajo por Instagram, por ejemplo. Porque aquí tengo una gran community manager, que está todos los días publicitando, o en grupos de papás y mamás, de Facebook, esta obra o esta otra. Y, por ejemplo, en la cuarentena, abrimos un canal de YouTube, porque nuestro miedo era... Hemos conseguido un público, hemos crecido mamás y papás que conocen a Tremola Teatro, y ahora, ¿qué va a pasar? Si ya no estamos en el teatro, no existimos. Bueno, pues estaremos en las redes. Y empezamos a las canciones que hacemos, pues a subirlas en el canal de YouTube, y a estar de una forma que... Y ya no solo gente, en plan, que no se olvidara, sino gente que nos conoció a raíz de eso, y que luego decía, ¡ay, qué guay, quiero ir a veros! Entonces, pues un poco estar activas a ese nivel. Tampoco sin volvernos locas, porque nuestro trabajo es aquí y no es en otro sitio, pero sí usar las herramientas que están. Estamos en la era de la tecnología, entonces sería un poco estúpido no aprovecharnos de ello. Los míos son todos del mismo autor. De... de... bueno, es que no... no es teatro, es... Son de... No importa, eh, ¿no? Ah, vale. Son de... de Figueroa. Tengo... es como mi autor favorito, y Coltán, Kalashnikov, y Hambre en África, fueron mis obras como culmen también para meterme en esto que os digo de... más de mi conciencia social. Yo he de decir que como propósito también que me pongo todos los años es hacerme un poco el hábito de la lectura, porque he de reconocer que me cuesta muchísimo ponerme a leer, y me cuesta muchísimo... Tengo un montón de libros en mi casa que digo, me tengo que leer este, 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 y me cuesta. Pero así como que me hayan marcado, sí que fue más la época de la carrera, que teníamos pues cada semana o cada dos semanas y que nos mandaban pues leer una obra, bueno, más que mandarnos la recomendaban, ¿no? Y... y sí que, por ejemplo, Los días felices de Samuel Beckett me marcó bastante, y 0,7% Molotov también me marcó bastante, que lo tuvimos que... Para la prueba de acceso. Sí, lo tuvimos que leer para la prueba de acceso, y me acuerdo que para mí había sido una forma nueva de teatro, porque yo estaba acostumbrada de... En el pueblo... En la ciudad donde vivo, que es pequeñita, hacíamos teatro pues un poco más convencional, con textos pues muy conocidos, y 0,7% Molotov para mí fue como... Es un teatro como muy fragmentario, se pisan los diálogos, no queda nada claro, entonces para mí fue como una novedad, que me marcó bastante. Y la verdad pues más reciente, no lo sé. No sabría decir. Es que el último libro que volé, creo que fue Siddhartha, y... Yo creo que para nivel compañía, tenemos los dos claro, más o menos, que aparte, es que nos grabamos un vídeo también, preguntándonos como cosas para nosotras, de cuál es vuestro peor momento, y lo dijimos hoy, porque era al inicio de la pandemia, y sabíamos qué ver para largo, y ya... Y estuvimos dos semanas metidas en cama llorando. Sí, o sea, antes de todo lo que ahora dijimos de, somos muy guays porque abrimos un canal de YouTube... No, lo que tú eres social, o sea, tuvimos días de no hacer nada, de estar tiradas en cama, depresiones totales. Chocolate, que es una es la vida, todo nos pasa a nosotras, pobrecitas, nadie más está en pandemia, solo Lucía y Paula, seguís atremol a teatro, y sí, dos semanas llorando en cama. ¿Qué pasa? Yo creo que a nivel compañía, que fue de los peores momentos, porque dije, vimos nuestro trabajo, de año y pico, de estar ahí pum, 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 que se estaba cayendo, pues, por la borda. Claro, a ver, que se dice año y pico y parece poco, pero ¿qué pasa? Que Lucía y yo no somos muy normal, o sea, no era un trabajo, a lo mejor, de personas de un horario normal. A lo mejor, debemos estar cuatro meses, sin un día libre, y pensando y viviendo solo por y para la compañía. Es como, si nos mete algo en la cabeza, ir allá. Entonces era como que lo estamos haciendo tan bien, según nosotras, porque a lo mejor una persona nos está escuchando, y dice, vaya la Zofia, ¿no? Pero por nosotras estaba genial. Y que se nos fuera todo un poco al garete, de buenas a primeras. Sí, para mí también, de compañías. A nivel compañía fue de los peores, sí. ¿Y cómo estamos saliendo? Pues eso, 50% de aforo, pues hablamos con las alas, no queremos un pase, por fin, sabemos que podemos hacer dos, doble pase. No se puede repartir instrumentos, nos pasamos horas desinfectándolos, los metemos en bolsitas herméticas, y repartimos los instrumentos. ¿Que no podemos ir a hacer cuentacuentos? Pues cuentacuentos por streaming, o grabamos vídeos, y vendemos los vídeos, o sea, es esa forma que tenemos salida. Como decía antes, pues de algo mal, intentar siempre sacar, darle la vuelta, y conseguir algo bueno. En esto yo, o sea, no soy para dar consejos de nadie, evidentemente no soy nadie para dar un consejo, pero sí que está bien, tener este momento de, pobre yo, porque lo necesitamos, llorar y pasarlo mal, pero no podemos quedarnos en eso, porque si no, eso que lo haga, que no lo haga nadie, pero de hacerlo que no lo haga un artista, tenemos que darle a la cabeza, ser ingeniosos, ingeniosas, y poder salir de una forma creativa, artística, y darle ahí al COVID, y a todos los que no nos dejen actuar. Y actuar, como decía un profesor que tuvimos, nos decías, que los actores, caen mucho en, sentarnos, y rum, 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 no, no, levántate, actívate, muévete, y haz. Y ahí ya. ¿Y en lo personal? La pandemia me ha mercado mucho, y estamos saliendo por esto, pero lo uno más a mi experiencia como en la compañía, y a nivel personal, pues la verdad, yo creo que, siempre lo digo, siempre lo diré, que allá, pues por segundo de carrera, pues, mis padres se separaron, yo no lo, no lo sentí bien, entonces, pues me afectó ahí un poco a todo, también en esta y yo tuvimos, pues muchos altibajos a nivel emocional, porque vivíamos juntas, vivíamos juntas, yo antes ya vivía, estaba aquí, sí, pili mili, entonces, claro, desde que vivimos separadas, pues mucho mejor, entonces, eso, pues, eso puede ser otra recomendación, una forma de solucionarlo, intenta dentro, a ver, si estáis casados o no, pero en el caso de que sois amigos, si trabajáis juntos, si sois mejores amigos, en nuestro caso, mejor cada uno en su casa, sí, porque necesitamos también un espacio, la una para la otra diferente, ¿no? Quiero decir, pues, sí, entonces, para mí eso, pues, fue, pues, por temas familiares, más que nada, que mis padres se separaron, pero, de una forma muy amistosa, quiere decir, que se siguen llevando súper bien, pero, a mí me afectó mucho, no sé, en ese momento, estaba sensible, estaba tal, y, y me afectó, y como lo superé, pues, es que al fin y al cabo, fue un poco, pues, aceptándolo, y diciendo, pues, vale, es que la situación ahora es diferente, y tengo que tener mi momento de duelo, de, lo lloro y me enfado con el mundo, y no os quiero ver, pues, porque es lo peor, porque os habéis separado, pero, tengo que aceptar, de que, si mis padres, han decidido separarse, yo también he tenido parejas, y, algunas no han durado, es como, pues, es ley de vida, y el amor se transforma, y, es aceptarlo. Mi momento más duro, yo creo que fue la transición, bueno, desde después de terminar la carrera, que estudiamos en la ESAD, y luego nos vinimos a hacer un máster, juntas, a Madrid, y yo ahí, en ese año, mi primer año de Madrid, y después de acabar la carrera, fue un año muy de transición, a nivel de muchísimos aspectos, yo, por ejemplo, también, tuve una ruptura amorosa, que me costó bastante, porque, bueno, había sido la primera vez que tenía una pareja, de verdad, no es todo un ligue de res adolescente, no, no, una pareja, y, y luego, eso, también, como que al final, mientras estás estudiando, tienes muy claro tus ocho horas, luego ensayo, luego no sé qué, aparte, pues yo ya, los dos últimos años de carrera, también quería independizarme, no solo a nivel de que vivía fuera de casas de mis padres, sino también a nivel económico, entonces, pues me buscó un trabajo, estaba trabajando, como que ya tenía una dinámica, me vengo a Madrid, a una ciudad, lo siento, es que a la gente le encanta, que a priori, a mí no me gusta mucho, ahora al mejor, pero en un principio, pues lo tenía mal, era muy grande, era un asunto impersonal, para lo que yo venía conociendo, de, pues de mis otras experiencias en otras ciudades, y estaba un poco, me dejó con mi novio, fue un momento muy conflictivo, y mi forma de, de superarlo, pues bueno, fue justo ahí en el momento en el que empecé a la terapia, que la verdad, lo recomiendo muchísimo, porque ahí es donde yo tenía muchísimas emociones, pero no sabía cómo canalizarlas, y las canalicé, creando, Tremola Teatro, no es una tontería, Carlos, no, no, o sea, has dado con la pregunta, clave para Paula, Lucía, ¿cuál es el día más importante de mi vida, de tu vida, y de la vida de Carlos, aunque él no lo sabe? El 19 de mayo, vamos, de 1994, el día más importante del mundo, para vosotros que me estáis escuchando también, porque es el cumpleaños de Paula, o sea, es el día más importante, 19 de mayo, de 1994, soy Tauro, me encanta mi cumpleaños, hay que celebrar la vida, aunque haya gente que no le gusta envejecer, como mi madre, hay que celebrar la vida, el día de tu nacimiento es ultra importante, lo celebras con la gente que más quieres, es tu día especial, eres la protagonista de tu día, no sé, yo creo que esto que tienen los niños y niñas de 5 o 6 años, que su cumple es lo más importante, y lo vamos perdiendo, no, se puede perder, hay que comer gusanitos, cantarse el cumpleaños feliz, tener tres tartas de queso, porque es tu tarta favorita, y tu mejor amiga te las hace, vale, parezco que estoy de broma, pero los que me conocéis sabéis que no estoy de broma, sí, es horrible, o sea, dos meses antes ya nos ponemos todos a organizar, a ver, vamos a ver, es el cumpleaños de Paula, vamos a ver qué hacemos este año, porque ya nos quedamos sin ideas, es verdad, o sea, voy a decir que no, no, es cierto, es cierto, es lo que hay, sí, el mío es el 2 de abril, también del 1994, somos del mismo año, y soy un largo mes más vieja que Paula, es que siempre se la viva, sí, es vieja, no como yo, sí, a mí me gusta, o sea, para mí mi cumpleaños era guay, en plan, pues mi cumpleaños, o sea, pero desde que me conoces que, a ver, yo quería cumplir los 16 y los 18, los tenía como, y no, sí, la verdad, desde que Paula entró en mi vida, me obliga, sí o sí, a decir, tienes tu cumpleaños, hombre, pues hacer mucha comida, invitar a toda la gente a casa, y he de decir, así como dato curioso, que a mí este año pasado, me coincidió al inicio del coronavirus, yo no podía ver a nadie, entonces, yo cumplía 26, encerrada en mi casa, yo me quedo en casa, sí, pero la verdad, pues, ella y todos mis amigos lo hicieron, pues, súper importante para mí, y ella le dijo a Paula, sí, ha sido una mierda el hecho de que estuve sola, pero, para mí, fue como súper especial, porque no me esperaba nada, tuve desde que me levanté, hasta que me fui otra vez para la cama, un montón de sorpresas, pues, veas, que me enviaron croasas a domicilio, me enviaron regalos, me hicieron un vídeo, un pedazo de vídeo, que Paula se involucró con toda mi familia, y amigos de Coruña, y de vivo, media hora de gala de Operación Triunfo, ¿qué media hora? Una hora, me grabaron como si fuera una gala de Operación Triunfo, o sea, no sé, fue muy especial para mí, a pesar de estar en mi casa, entonces, pues eso, y como, pues que muchas gracias Carlos, por proponernos estas preguntas, y grabarnos así un poco, como somos dentro de nuestro desperpeto. Gracias.